El viernes a las 15 horas convocamos a toda la ciudadanía, a la comunidad posareña y misionera a acercarse al liceo para realizar un abrazo simbólico como muestra de un rechazo a la reforma militar, a la reforma educativa de los liceos militares que está propugnando el Ministerio de Defensa. Esta reforma la están empezando a aplicar a partir de este año e implica una serie de cambios que creemos que son perjudiciales para la esencia misma del liceo y que esto va a terminar a corto plazo con la desaparición de los mismos. ¿Cuáles son esas reformas que están aplicando? Restringir el horario, o sea, tener menos horario de clase a los cadetes, eliminar la instrucción militar en los liceos, prohibir totalmente el contacto con armas, o sea, que no hay instrucción de tiro, por ejemplo. Tampoco se quiere que haya el régimen de interno, o sea, el chico que queda a dormir en el liceo. Y eso es grave porque restringe la posibilidad de acceder a este tipo de educación a gente del interior de la provincia, por ejemplo, que en el liceo hay muchísimo, y de otras provincias. Tengo un hijo cursando en el liceo actualmente y se mantiene una notable diferencia tanto en lo que es en la educación integral de chico como en nivel académico y demás aspectos, lo que están pretendiendo ahora, de cercenar una posibilidad más que tiene la sociedad de una excelencia educativa, del acceso a una excelencia educativa que hoy día en la región creo que si no es la única hay pocas como esta. Gracias por ver el video.